El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la maestra Delfina Gómez Álvarez será quien sustituya a Esteban Moctezuma Barragán al frente de la Secretaría de Educación Pública. Cabe recordar que la semana pasada el presidente López Obrador informó que propondrá al Senado de la República Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Estados Unidos, esto luego de que la actual embajadora Marta Bárcena dio a conocer su retiro del Servicio Exterior Mexicano. Tras reconocer el trabajo de la embajadora Bárcena en Washington, el titular del Ejecutivo dijo que en el marco del cambio del gobierno de Estados Unidos decidió nombrar una vez que se cumpla con el procedimiento y que se solicite el beneplácito al gobierno estadounidense. Para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez, ella va a ser la próxima secretaria de Educación Pública. La maestra Delfina tiene esa profesión, es maestra, empezó como maestra de grupo, maestra de primaria. En lo que tiene que ver con la educación, pues tiene esa experiencia de ser maestra. Yo creo que nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Desde luego han habido maestros universitarios, pero maestros o maestras de primaria, de grupo, creo que nunca. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que por primera vez, una maestra de asignatura ocupará la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. El presidente López Obrador recordó que la maestra Delfina Gómez se ha desempeñado como presidenta municipal de Texcoco, electa democráticamente, diputada federal y senadora de la República. El mandatario destacó que el ingreso de la maestra Delfina Gómez aumenta la presencia de mujeres con nueve secretarías del Estado. Gracias. 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 Gracias.